O llegó muy rápido Fernández. Atención que escapa del otro lado para liquidar Bazán, marcó mal independiente, Bazán... ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Atlético! Un golazo de contraataque, pero cómo se puede marcar tan mal. Picó por la izquierda Bazán, que se la tenían que dar. Ahí lo tenés, Tomás Pavó, dijo Bazán.